BXL Boys BXL Boys Mi lengua nunca se cansa cuando causa ese ruido que está con te gusta Disfruta mi música, te salpica, diga en un tic tac Y se lo dedico a mi chica, a la clica y a mi mamá A las amistades más antiguas y al que mama Del rap como si fuese una teta de goma De gome con de loco mame La magia de las frases Una vez más, siente mamá, siente la clica Y no faltan las ganas de ser Nos manda más del rap que mandan El rap español desde su sede Tengo sat de rap y el Juli bebé Si cada vez te pillo el micro es un escándalo Estamos en el callejón fumando, rimando Esperando al sábado Vidas entre vías de tranvías van quemándose La clica está emborrachándose Si cada vez te pillo el micro un MC muere Trollacos no comprenden que querer no es poder Puede que vuele por encima de tu cabeza Y te duele saber que mi trap se mueve con despreza Si cada vez que pillo el micro el cielo cruce Mi estilo tiene empuje como un culo de mujer Sujeto a su sujetador mis rimas dibujé Tu flow mujer, tonto mi flow ruce Cambia de vida el ser MC no es para ti Ascibas imbécil y vacilón Flow frágil y vacilón Estas palabras duelen cual parto y no es in vitro Doy luz a estilos cada vez que pillo un micro Escucha España, escucha, aquí está la magia MXL Vertica justo al norte de Francia Mi rap es otro nivel, ni Dios te lo describe Mi rap es otro Kinect, se corre hasta tu rimes Nativo original de la nación, hip hop Restrolla rap y la dilación del top Venga intenta copy, paste mi estilo y clase Repartiendo los gopro yo en la magia de las frases MXL boys, yeah, los putos ases Riendose de toys, yeah, cegando flashes It's more that you imagine the instrumental gang bungee Still love the pacing when I take blue magic Venga vámonos ya pa' grabar el estudio Va' el CD de Julio, es momento único Vaya semana de Julio en la puta Spanish Go Sony lo aborda como si fuera Big Pop Soy el kindle beat, mid, big, steel, king, kiss El queen del weed, cheat, sick, bitch, brindis Soy el es, Chris, beat, beat, click, click Pa' tu prim, prim, big, chick, kiss No hay falta de inspiración que me rote man Tago el saxo, hardcore de Steven Coleman Trabo rimas con la dentadura de el cover man Que no ver rap PIXL boys, don't evap Tu rap de Casey Raddy, que el hijo de Bigel Tuck está ahí, no se mide con el pixel PIXL, es la zona lo rap O la mixe, PIXL Tuck music es el promo de tu tic, de pinche PIXL boys, quad, montado en tu quad Moody, vada, win, wads, espiritu white La magia de la black music Usa el beat, control, pitch, viage FACTO CLICK FACTO CLICK